Definitivamente lo hemos dicho, la señora representa el pasado, representa la corrupción, pero hoy todo tiene sentido. Tiene sentido el descaro de sus listas de pronominales, donde a todas luces, bueno, hoy le quiere dar impunidad a Mamlu y Fabio Beltrones, porque se confirma que la Fiscalía General de la República sí lo está investigando. Hoy lo confirma el presidente, pero no solamente esto. Entearte que personajes como Broso, entearte que personajes como Carlos Loret de Mola también están involucrados en este tema, es, digo, ya no nos sorprende, pero justamente cuando sale esta revelación de que el Estado, el Estado Mayor Presidencial, sus amigos, sus aliados fueron quienes se lo chutaron y que, repito, si yo fuera su hijo, no, no, cual perdón y olvido, ni más, pero pues ya tú revelas esta información, ya hasta reuniones secretas con Salinas, yo creo que el padre, con todo respeto, pero hasta se volvería a morir, porque pues lo mínimo que uno espera es que le hagan justicia, pero si ya ni tus hijos, pues bueno, y ahora sí, ¿qué te puedo decir, amigo? Hay mucha gente malagradecida, no sé cómo haya sido el señor con sus hijos, pero terrible que estés aliándote con el que dio la orden de descabecharse a tu padre, ¿no? Pero bueno, ahí está esta información. ¿Y qué tiene que ver Broso y Carlos Loret de Mola? Ahora, justamente ahorita, familia del charro político, que el presidente dice, ni más, hasta el fondo y hasta donde tope, y que va a mover muchas fibras y muchos callos roñosos de la oposición, Carlos Loret de Mola comienza a sacar sus montajes en contra de los hijos del presidente. Y la neta, ese tipo de temas de los hijos del presidente, pues es natural, no es lo mismo que hablen de un compañero tuyo, que le inventen algo a tu presidente del partido, a que hablen de tu familia, pues tú como padre de familia o como hijo, ustedes recuerdan que en la secundaria, en la primaria, si te decían algo de tu mamá, pues te prendías porque es tu familia. Entonces, ¿qué coincidencia que ahorita que sale este tema de Luis Donaldo Colosio, están pagando más lana para atacar y desprestigiar a los hijos del presidente? Esa es, evidentemente, una cargada en contra de la cuadra de transformación, donde ellos también, bueno, les conviene que no se sepa lo de García Luna, porque pues es el padrino de Lana, de Loret y de Broso, ¿no?, por dar un ejemplo. Pero de esta y más información podemos hablar en tu canal, amigo, platícanos cómo se llama tu canal, donde te podemos seguir, buen compañero, siempre hemos estado aquí en la lucha de las benditas redes sociales y, amigo, admiro tu trabajo como youtubero en favor de la cuarta transformación. No, muchas gracias, Juncal, un honor, por supuesto, y más que tú lo digas. Para la gente, mi nombre es Víctor Rialpando, estoy en los canales en vivo, totalmente en vivo todas las mañanas a través de Política para la Banda, pueden verme también a través de México es Noticia, en donde es ahí prácticamente todos y cada uno de los días estamos haciendo este tipo de ejercicios informativos para tal cual que la gente no se enganche con esos mismos pseudoperiodistas, esos chayoteros que todos los días están haciendo este tipo de información como, pues lo que hemos visto, ¿no?, querer tapar el sol con un dedo. Creen que el pueblo es tonto, pero es más tonto el que el que cree que el pueblo lo es, ¿no? Y, pues, tenemos a Loret, tenemos a Broso, tenemos a los chayoteros de siempre, ¿no? La única manera que podemos ganarles es con el apoyo de la gente y este tipo de información alternativa, este ejercicio que haces tú, Juncal, todos los días, el ejercicio que hacen los youtubers, los reporteros independientes, pues es valorizado gracias al apoyo de la gente y, pues, por supuesto, un honor sería que tus seguidores, pues, también fueran ahí a apoyarnos. Claro que sí, amigo, así que recuerda, no olvides seguir a nuestro amigo Víctor Villalpán, en el primer comentario te dejo el link para que te suscribas y lo sigas en su canal. Amigos, saludos y que siga la cuarta transformación. Y, bueno, en este sentido, familia, siguiendo con la información, donde, bueno, ya hasta Broso está involucrado, ¿cuál fue la respuesta que dio el presidente Andrés Manuel? Confirmando... Posicionar un tema... Confirmar sobre... Perdóname, confirmando esta información. Vamos a escuchar. El asesinato del extinto candidato Luis Donaldo Colosio, donde, pues, afirma la posible responsabilidad de Jorge Antonio Sánchez Ortega y lo señala como un segundo tirador. Esta no es la primera vez que se ha mencionado a esta persona. De hecho, se señala, y hay documentos incluso ya publicados, tampoco recientemente, ya se habían publicado desde antes, que él había participado en el magnicidio en Tijuana en 1994. Él era, no lo sé el estatus actual, el agente del CISEN. Y el dato adicional, que yo no había leído, no había escuchado, es que probablemente, bueno, él estaba bajo el mando de García Luna, porque era subdirector en ese entonces de operaciones del CISEN, precisamente en el gobierno final, en el final del gobierno, perdón, de Carlos Salinas de Gortari. Esto es muy interesante, digo, hay muchas lecturas en el tema político en torno a ello, pero es muy, pues, da más claridad sobre esto que se ha mencionado, ¿no?, que fue un asesinato desde el propio poder en ese momento, desde el propio gobierno. Incluso se le señala al mismo Carlos Salinas de Gortari, a José María Córdoba Montoya. Bueno, hay más personajes, hasta uno que ya está por regresar al Senado, Manlio Fabio Beltrón. También ha sido señalado en toda esta red de complicidades y de que, bueno, no hay un aburto, hay varios aburtos, en fin, una serie de conjeturas, pero lo de ayer me parece que ya no es un tema de conjeturas, ya es un tema muy concreto que la Fiscalía General de la República ya ha puesto en público. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y si me permite una pregunta al último, o una tercera pregunta. Bueno, primero, la de salud. Este, es muy importante. Bueno, pues, como ustedes escucharon, inclusive, Han Salazar lo reafirma, ¿no?, el involucramiento directo en Manlio Fabio Beltrón. Ahora, ¿qué actividad realiza Manlio Fabio Beltrón? Es uno de los patrocinadores, es decir, que le mete lana a la campaña de Sochi, lo vamos a seguir escuchando. Es engañar a la gente. Y están llenas las redes sociales de estos productos milagrosos. Esperen un segundo, vamos a adelantar un poco. En el Universal, en ocho columnas. Permítanme, aquí se nos movió un poquito. Esperen un segundo. Y, permítanme, permítanme, una disculpa, aquí se nos movió, pero bueno, aquí está. Ahora, Colosio, para los jóvenes, porque esto fue en 1994, ya tienen, sí, va a cumplir 30 años. ¡Gracias! ¡Gracias!